Hola buen día, en este video quiero mostrarles la pareja de giros plata con la que vamos a empezar a sacar nuevos ejemplares los dos son patas cortas y están muy bonitos, los ejemplares deben de salir igual que estos son mejores entonces la gallina ya viene poniendo, ahorita me tengo que esperar unos 5 días para que los huevos ya estén fértiles de este gallo y así es como comenzamos chequen que tal están y comenten si les gustaron o no también quiero mostrarles como van los pollitos de la gallina pinta limonada que vemos aquí, son 5 pollitos y gracias a Dios hasta ahora no se me ha ofermado ninguno ahí van creciendo, hay algunos que están más pequeños que otros y yo creo que con eso vamos a ver que tal se pone vean como ahorita los acabo de cambiar de jaula porque estaban en una más pequeña igual ahorita es la temporada de frío, se viene un frente frío muy intenso que igual tenía miedo de que se puedan enfermar entonces los bajé y los puse en nuevas jaulas, ahorita ya tienen más espacio por último les digo que el alimonado que tenía ya lo voy a sacar porque es muy bravo y no me deja dar lo de comer y eso no me gusta entonces pues yo creo que lo voy a sacar y también les dejo la foto de la gira plata que les mostré hace rato para que digan si les gusta comenten y hasta la próxima ¡Gracias!